hola baby hola baby esta hermoso por alli anda la mamá no 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 vete vete para alli vete para alli porque aqui esta la carretera hola baby miren amigos esta hermoso este venadito hola bebe esta recien nacido creo que hermoso vete vete eso pues amigos aqui lo eche para abajo ahi lo voy a dejar porque tengo miedo que que se vaya a subir y lo atropellen los carros ahi estamos amigos con mas videos para ustedes gracias por ver saludos